El Santillo Soccer, después de haber remontado a Celestes de Tampico 6 goles a 3, ahora se embarca a su viaje a Jacotepec, Jalisco, donde enfrentará su próximo compromiso ante el Centro Europeo de Fútbol. Cefut logró pasar a la siguiente ronda después de derrotar a Gorilas de Juanacatlán 4 goles a 3, ahora les toca recibir al equipo más goleador del torneo, y lo harán este jueves 3 de mayo en el estadio empastado de Jacotepec a las 6 de la tarde, donde los coyotes tendrán que anotar goles como visitante sin descuidar su marco. Aunque nada está definido en este encuentro, ambos equipos buscarán llegar con ventaja al encuentro de vuelta, donde Saltillo Soccer tiene la ventaja como loca.